¿Sobre necesidad de nuevos profesionales, ¿he hecho algún llamado en estos últimos tiempos? Exactamente, sí. Mañana hay una reunión en el Ministerio y también para la otra semana voy a pedir audiencia en forma personal porque hay un déficit de profesionales histórico, digamos, porque son pocos los médicos. Hablo más de la parte médica en estos momentos, porque lamentablemente son pocos los médicos que quieren venir a Libertador, sobre todo. Hay algunos que vienen pero se quedan en San Salvador, en Capital. O sea, el viajar 100 kilómetros, tener las inclemencias de nuestro tiempo, la poca disponibilidad de viviendas que hay para alquilar y el alto costo de las mismas, son muchas causas por las que a veces no carecemos de profesional médico, porque aparte tienen que venir con su familia. Así que estamos tratando de ver la forma. Yo hoy día tengo una audiencia enseguida con un pediatra que probablemente lo puede incorporar. El otro día tuve una audiencia con un cirujano que probablemente lo puede incorporar. Pero todo está sujeto a estos factores, como les digo, a la ruta que tienen que hacer, a la vivienda que tienen que alquilar y a la sustitución económica que tampoco no es tan fácil. Que todos están sufriendo el tema de los sueldos que son bajos en general. Perfecto. Doctora, una consulta que por ahí en redes sociales se marca cuando hay mucha lluvia a la zona de guardia que tiene un problema, parece ser, sin solución todavía o ya llegamos tarde para la pregunta de la solución. No, está bien la pregunta. Nosotros tenemos que pararnos en la verdad. Esa es una obra que fue realizada, lamentablemente, sin prever el estado de los desagües pluviales. Que son realmente unos canales rápidos en todo Libertador. Y acá se hace como un embudo y al llegar acá entra la guardia. Hemos hablado, se ha mejorado con una tarea que hizo la municipalidad el año pasado. Entra menos agua, pero sigue entrando agua. Yo ya he hablado con algunos ingenieros y algunos arquitectos que entienden en el tema. Y acá hay que hacer un trabajo que venga desde arriba, desde la calle de Avenida Caíñar, pero más arriba, con un desagüe pluvial para que pueda, digamos, contener esa agua de lluvia y darle otro cauce. Así es que estamos en eso. Están la gente, los ingenieros, los arquitectos, viendo ese tema a ver cómo podemos seguir solucionando. Pero por ahora, en algunos momentos, sí, cuando llueve mucho, sigue entrando algo de algo. Ya no como antes, sigue entrando algo de agua a la guardia. Pero bueno, estamos en el tema. Lo mismo también ocurre con las tormentas. Y la tormenta eléctrica que tuvimos la semana pasada o hace dos semanas, acá, en esta área, cayeron varios rayos, de acá a dos cuadras del hospital. Incluso si ustedes van, van a ver un árbol que está así, señado, por donde cayó el rayo. Y eso hace que a nosotros se nos quemen los aparatos. Fue una verdadera odisea. La ingeniera está preocupada, las dos ingenieras que tenemos, una en biomédica y la otra en lo que es toda la parte de computación, de informática, ingeniería de informática, en poder recuperar los aparatos que se nos habían quemado alguna placa o algo por esa tormenta eléctrica. Que si bien nosotros aseguramos la continuidad de la luz, porque nosotros no podemos estar sin luz con los equipos electrógenos que tenemos, pero nuestros aparatos sí sufren algún tipo de, digamos, de desperfectos cuando tenemos ese tipo de tormentas.